Es que, profesor Nebru, mi primo el Ketchum, le quiere mandar saludos a Carlos Himmelfort. Y bueno, que se lo mande. Ketchum, Ketchum, ven. Que pacha, profesor Nebru. ¿Vos no le querías mandar saludos a Carlos? Sí, Carlos querido, te mando un becho grande. Seguí pachando buena música y esos enganches bárbaros que hacés. Te mando un saludo grande, querido. Muejejeje.